Noticias sin lugar a dudas y esto que está pasando con el sonda. José Bianco, contanos, hola. ¿Cómo andan? Acabamos de recibir todo ese polvo que está del otro lado de la ruta ahora. Estamos en la ruta 40 a menos de una hora de San Juan y fíjense cómo está volando por momentos y de rachas. La visibilidad se reduce muchísimo recién dentro de esa nube, de hecho hasta baja la luz del sol. Y hay que estar atentos, nosotros vemos en el horizonte cada tanto que viene bajando de la cordillera de los Andes, desde el oeste, columnas de polvo. Pero recién les grabamos una, porque esto es en el momento y después para, y en el momento y se vuelve otra vez a levantar tierra. Y le grabamos una situación mientras esperábamos para salir al aire para que ustedes entiendan esto. Cuán intermitente es el fenómeno, por lo menos del polvo, ¿no? Del viento sonda que es continuo. Y yo repito, estoy en campera porque acabamos de bajar de la camioneta donde tratamos de estabilizarnos un poco con la temperatura. Pero si no, pasas de 20 a 30. Donde sopla el viento son 30 grados. Decime, Domi, cuando estén viendo las imágenes de recién, para seguir con el detalle de lo que estuvimos viviendo. Y ahora la columna de a poco se va alejando y viaja hacia lo que es San Juan. Del otro lado de esta montaña está San Juan Capital y el norte de San Juan Capital, la ruta 40 en este caso, repito, en menos de una hora, se va a llegar a San Juan donde esperamos ver cómo interacciona este fenómeno con la ciudad. Pero el polvo y la baja humedad es molesto. La verdad es que para la vista, para la nariz, para los ojos y además para el cuerpo, para quien no está acostumbrado a tomar agua aún sin tener sed, la puede pasar mal con el sonda. Que hoy va a dejar temperaturas arriba de los 30 grados en muchos lugares. De hecho acá, bueno, estamos midiendo, tengo el medidor, la pantalla lejos, pero estamos en 28, 29 grados. Y fíjense, la policía que anda también patrullando, en este caso la policía de San Juan, y un auto chocado acá nomás, una camioneta chocada, porque esto, que veníamos de norte a sur, es como entre dos cordones montañosos, que uno puede ir hasta Catamarca, viene bajando en las zonas más altas, bueno, y era un callejón de polvo. Así que decidimos parar de nuevo, pero empezamos a descubrir qué es esto, qué es intermitente. Mirá, recién estábamos allá, cuando les comentábamos internamente, debajo de ese manchón de polvo, que ahora va a pasar esta precordillera, o esta línea de montaña, y va a ir del otro lado también transportando polvo. Mirá, allá se viene otra, acá nos vamos avisando. Cuando ahí Lugo nos dice, así se ve cuando está lejos, ¿ves? Cuando viene avanzando la línea de polvo, así que en cualquier momento esa puede venir para acá, donde estamos nosotros, aunque la última nos vino más desde la izquierda. Pero de todas maneras, en cualquier momento otra vez puede ser peligroso, sobre todo para quienes manejan, Domi. Creo que es la complicación más grande, el viento bilateral y la reducción de visibilidad para quienes están manejando. Ahora, José, sí, obviamente que manejar por ahí con esto es complejo, mejor no la recomendación no hacerlo en estas condiciones, ¿o no? Y sí, bueno, el tránsito generalmente... A ver, la idea es que la mayor cantidad de gente posible se entere del evento, para evitar salir a la ruta, por ejemplo. Yo creo que a lo largo de esta salida vamos a volver a vivir una como la de recién, porque estoy viendo que hay varios lugares en donde la Tierra está viniendo. Mirá, ese auto, por ejemplo, que viene, ha pasado recién por la visibilidad reducida casi en su totalidad, debido a que se oscurece hasta el cielo. Y el problema es aquellos que salen a la ruta y no se enteran de los alertas, por eso estamos, vinimos hasta acá para mostrar lo que es el viento sonda y lo traicionero que puede ser, porque vos venís manejando tranquilo y de golpe te sacude el auto. Y otra cosa que nos llamó la atención es la cantidad de desprendimiento de rocas de las montañas, que uno creería que, más que nada, mientras viene a llegar de allá, mira, empieza a llegar, decía, otra de las ráfagas de polvo. Cuando vos vas manejando, entonces tenés que mirar, por un lado, la disposición de las montañas para saber si vas a tener viento o no, porque en algunos valles se da muy marcado y en otros no, quedan como al reparo. Y eso tiene que ver, si quiere, con lo caprichoso de la geografía del lugar, tantas montañas. Y ahora sí, se nos viene, por lo menos encima, por arriba, ¿ves? Fíjate. Y te decía, por momentos tenés que mirar, que no haya rocas en la ruta, filosas, complicadas. Una mañana para esquivar una ruta, perdón, para esquivar una piedra en una ruta sinuosa y de montaña, te expone a otros peligros. Así que se vuelve todo mucho más complicado y particularmente el tránsito. La otra cuestión del viento es el tendido eléctrico, que acá son muy grandes los que vemos. No vemos, bueno, acá atrás tenemos uno, por ejemplo, pero no hay árboles cerca. Entonces, si no hay árboles cerca, no hay complicaciones. No es que vence, aunque en algunos casos ha sucedido, deben ser torres de electricidad, pero estamos hablando de eventos más severos que este que estamos soportando ahora. Pero sí, si salís sin saber que hay una alerta roja, bueno, te estás exponiendo, ¿no?, a cosas que son evitables, porque la atmósfera está dando señales de lo que iba a ser. Y ahora, mientras esperamos que nos afecte esta, esta me agarra con la protección, como diría Matías, pero digo, con la vista, si no, es realmente molesta. Ahí viene, ahora sí. Ahora viene, ¿no? Y se siente. Y cambia, cambia. Sí, no solamente lo turbio del aire, sino que además, de golpe, mirá, acá ya la tenemos encima, está al lado nuestro, esta columna de polvo que enseguida nos va... Ay, sí, se ve dibujando. Mirá el auto cómo se reduce. Mirá que viene atrás. Sí, no se ve acá. Se vio, mirá cómo vienen y los ves, los ves cuando salen de la columna. Allá viene otro en el fondo porque veo el reflejo del sol, no la luz, sino el reflejo del sol en el parabrisas. La luz no se ve todavía recién ahora. No sé si en cámara se ve parecido a esto. Y ahí viene el polvo sobre nosotros. Recuerden que esta zona en particular está en alerta roja. Si bajamos a San Juan Capital, no es tan... Bueno, es alerta naranja, ¿no? Estamos en el borde. Claro. Y lo mismo para Mendoza. Y mientras hablo me trato de mojar los labios, pero cuando... Te acordás que tenemos 10% de humedades cuando... Y es feo, sí. También la nariz complica. Los lugareños deben decir... Generalmente cuando uno va a mostrar un fenómeno a algún lugar, los locales dicen, a esto estamos acostumbrados. Pero yo siempre remarco que la alerta es para los sanjuarinos. No es para gente que no está acostumbrada. Es para inclusive, para aquellos que creen saber cómo llevar la situación. Bueno, no. Ni siquiera para ellos hay que bajar la guardia. Esta pasó más por encima. Mirá, y ahora se ve cómo ha pasado. O yo no la sufrí. Por lo menos como las anteriores, que eran muchas más ráfagas. ¿Qué velocidad tiene el viento ahora? Gracias a la tele también. Cuando hablas de también las ráfagas. 40, 80 kilómetros por hora cuando te agarran las ráfagas. Bueno, y lo puedo ir a buscar. Pero en general ya... Hoy jugábamos con los chicos a que yo adivinaba el valor de la ráfaga. Le erraba por 5 kilómetros. Así que lo puedo estimar. Ustedes tienen que confiar en todo lo que les estoy diciendo. Pero no, ahora debemos estar en 45, 50 kilómetros por hora. Y cuando suena... Qué grande, mirá. Gracias, gracias. Cachete, me trajo un... Ahora quedé expuesto. Me expusiste. Para mí 45 estas. Lo voy a hacer en vivo. Pero para mí estas ráfagas son de 40, 45 kilómetros por hora. 40. ¿Estuve bien? Sí, 40, 43. Bueno, no estoy tan... 46. Ahí suma más. Ahí vamos a 60. 54. 47. Vamos a 60. No, ahí está bajando. No sé si habrás hecho algo, pero ahí empezó a bajar. Nos quedamos sin ahí la imagen de José, que está en la ruta, a la vera de la ruta, ruta 40, ya casi llegando a San Juan, donde es otro de los lugares, con epicentro de todo este fenómeno climatológico. Los vientos son fuertes. Yo no sé si debería usar hasta barbijo, José. Por ahí le beneficiaría. Mirá estas imágenes. José, ahí estás, ahí estás, nuevamente. Sandy, se cortó. No, ahí están, ahí están, ahí están. Ah, bueno, ok, me gritan aire desde allá. Te escuché lo del barbijo y ahora sí vamos a pasar a los 70, me parece, en cualquier momento, con la ráfaga. Mientras se viene otra columna de humo, ahora nos vamos más. Ahora está llegando otra vez, mientras le muestra a Lubercho, otra de las rafas, que está así por ahí, viene un poquito más molesta para nosotros, porque la veo más baja a niveles. Y probablemente ahora sí sentamos los 70 o más. Ustedes me tienen que decir, porque yo no escucho, pero... 55. Uf, esta estaba molesta, menos mal que me agarré la protección del... Se corta, bueno, obviamente las inclemencias del tiempo hacen de las suyas para poder tener enlace con José. Pero... Ahí estamos viendo. A ver, José. Bueno, se nos entrecorta. Se nos entrecorta. Ahí estás, ahí estás. Bien. Ahora sí, ahora sí. Bueno, les decía que, claro, todo se mueve, chicos. Las antenas e inclusive las conexiones que usamos entre nosotros, entre las cámaras, se cortan, ¿no? Y tiene que ver con la ráfaga de viento fuerte que pasó recién. Se mueve todo, está todo presentado, está todo agarrado. Cada vez que abrís una puerta, te tenés que avisar a tu compañero, cuidado, porque si te la embolsa el viento, se acaba la cobertura. Entonces, tratamos de movernos con cuidado, pero claro, siempre una ráfaga como la de recién, que no sé a cuánto llegamos. Los que estaban mirando el medidor. Ah, Domi, estaba mirando. Por el Domi, vos llegaste a ver cuánto estábamos. Arriba de 60 llegué a ver. Bueno, esa... Bueno, bien. Y la temperatura que estamos en 30 grados. Hoy, o ayer estábamos en cero, acá no más, y hoy tenemos 30 grados más. Ahí va a soplar más de 60 de nuevo. Bueno, no sé, o por ahí, ponele. Uy, ahí viene un poco, otra vez, horrible. La tierra, esta se va a 70, ¿eh? Ahora sí, chicos, viene de nuevo. 65. Ahí, bueno. Lo vaticinó. Pero sí, son... Claro, es que es muy... Velocidad. No, le decía acá, miren lo que es el horizonte para allá. Yo le pido, gracias. Está el Uber, bueno. Horrible, chicos. Esta sensación es horrible. Ojalá que esto no esté llegando a la ciudad de San Juan. Porque realmente es feo. Y abajo, cuanto más metros baje, todavía deben faltar más de 500 metros, calculo, para seguir bajando. Cada metro que vos haces descender al aire, lo comprimís más. Entonces lo volvés más caliente y más seco. Ahora me dice... Cache, acá lo tengo. Perdón. Ahora estamos viendo lo que mide la estación meteorológica. Uf, en cualquier momento nos caemos del aire. Estos valores, la temperatura ahora... Está insoportable ahora el viento. Ahora está muy fuerte el viento. Y esta es la humedad ahora, pero esto puede tener un delay. Esto puede estar bajando más. 14% la humedad simplemente. Está feo ahora el viento. Y nosotros, nuestra idea era llegar hasta San Juan. Mirá cómo está. Mirá cómo está el gallego. Domi. ¿Ves cómo está el gallego? Agarrando la antena, claro. Que el dato de incendio no se active, ¿no? Porque si no, recién llegó a 70 con la ráfaga de recién. Si se activa el problema, si se activa el problema incendio, imagínate esto, es como un soplete. Es como directamente echar gas para el incendio. Viento a esta velocidad y humedad es como las que veíamos recién. En 10 o más abajo, les decía, más abajo va a estar más seco todavía. Porque acá hay 30 y abajo se esperan hasta 35 grados. Con lo cual, eso sí, realmente, si se da un incendio, es imparable. Acá y todo lo que sea viento abajo, por decirlo de alguna manera, azotavento, se le dice técnicamente, de la cordillera, inclusive hasta San Luis y Córdoba pueden tener este efecto que estamos teniendo nosotros acá. Así que, por favor, apaguen, no hagan fuego, pero si hicieron ayer, vayan a chequear que esté apagado, digo. Porque cualquier descuido mínimo realmente puede poner en jaque a muchísimas personas y tener el peor día de su vida en lo que es Córdoba, San Luis, La Pampa, bueno. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado con estas condiciones para evitar tragedias con el fuego. No, es impresionante. A ver. Domi, yo no sé si me seguís escuchando. Te escucho, sí. Pero Hawái, ¿se acuerdan? El último incendio de Hawái, en parte, Hawái que es una línea de puntos volcánicos, es decir, islas que se debe a un punto caliente que hay desde el centro de la Tierra. Claro, son montañas, son islas, pero tienen algo parecido a esto, como una mini cordillera que los atraviesa. Y lo que sucedió fue que viento fuerte por un huracán que pasó cerca y por otro sistema de alta presión, es decir, una combinación como se está dando acá, forzó al aire a subir por la montaña y hacerlo bajar. ¿Y saben dónde estuvo el incendio? Del lado donde el aire era forzado a bajar, porque se secaba, se calentaba y soplaba fuerte. Así que esas tres cosas se potencian 10 veces en un caso de viento sonda, que es el mismo efecto, que se llama efecto FOEN, pero que se da casi siempre sobre Cuyo. Entre Neuquén y Salta, Jujuy, se pueden dar estas condiciones. Repito que pongo el caso ese porque se dio un evento menor de esto que estamos teniendo y la cosa terminó muy mal. Así que para generar conciencia de que una alerta roja por viento sonda es realmente para tomar en serio. Sin lugar a duda, bueno... Estoy masticando tierra. Sí, por eso te decía, por ahí es mejor ponerte un barbijo también, José, para las vías respiratorias, porque si no vivís inhalando todo ese polvo. Vamos, vamos a usar, la idea era usar, pero esto nos ha agarrado... Te va a decir, prepárate. Mirá acá, no, pero está bien, le dijimos a Nelson. Y el peligro es este también, ¿no? Los colectivos, estos, los de dos pisos, tienen que ir así, despacito, despacito, porque cualquier sacudón, te digo... Claro, los desestabiliza. Perdimos el audio. Sí, te perdimos el audio, José. Bueno, vamos a ver si lo podemos arreglar, que no tenemos el audio de José. ¿Hacemos títulos mientras, Silvi? Dale, Domi, vamos a hacer títulos hasta ahora. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!